Si quieres volverte una persona más atractiva y más magnética para otras personas y tener ese globo que siempre has querido, este video es para ti. Porque el día de hoy les voy a enseñar cómo volverse irresistibles y tener un chingo de confianza en sí mismos. Y es que, ojo, estos no son consejos míos. Son consejos que me han dado actores, K-pop idols, modelos y todas esas personas que son consideradas atractivísimas por el mundo. Mi primer tip es que tenemos que dejar de odiarnos a nosotros mismos. Ay, pero es que nada, es que odio mi nariz, odio mi cuerpo, odio mi cara. No podemos pelear con lo que nacimos. Literal, es mejor abrazar nuestras características y trabajar para hacer que se vean de la mejor manera posible. Les voy a dar un ejemplo personal. Yo cuando estaba más chiquita, la neta, a mí no me gustaba tanto la forma de mi cara. Yo pensaba que estaba muy redonda. Y lo único que hice para amarme a mí misma todavía más fue cortarme el pelo de una manera en la que se vea más alargada y ponerme estas madres, estos flequillos, para que mi frente, que era algo que no me gustaba, se viera más corta. Pero todo lo hice desde un punto de amor propio. Algo que me gusta, que me han dicho muchas personas, es tratar tu cuerpo como si fuera un templo. Tu cuerpo es lo que te permite estar vivo y correr y pasar tiempo con tu familia y con tus seres queridos y con tu novio. ¿Por qué tratarías mal a algo que te deja vivir? Muchas veces cuando te salen imperfecciones en la cara es un indicador de que o no estás comiendo bien o no estás durmiendo suficiente o no estás tratando tu cuerpo como deberías tratarlo. Otra cosa que también me han dicho mucho mis amigos es que para conseguir amigos o hacer que las personas no tengan miedo de hablar contigo es sonreír. Yo tenía un problema muy grande con tener la cara de mamona y siempre estaba así. Pues eso no le inspira confianza a las personas. Si todo el tiempo andas enojado o así con cara de que te quieres morir, pues la gente va a pensar que te quieres morir. Pero si le das el amor a la vida y te la pasas sonriendo y te la pasas siendo una persona positiva, todo el mundo te va a ver como tal y van a confiar más en ti y van a querer ser tu amigo. Y ahí les va el tip más importante que me cambió la vida. Al igual que con las relaciones interpersonales que tienen con otras personas, el amor no es pasivo, es activo. Si le prometes a tu pareja que vas a cambiar y que lo vas a querer más bonito pero luego no lo haces, no te va a creer. Es igual con nuestro cuerpo. Si le prometes a tu cuerpo que vas a comer más saludable, que vas a hacer ejercicio y luego no lo haces, tu cuerpo no te va a creer. Si sigues tus propias promesas y cumples con lo que te prometiste a ti mismo, con el tiempo vas a empezar a confiar en ti y te vas a sentir increíble. Tus acciones respaldan quién eres como persona y tu identidad. Entonces, si piensas que eres una persona que vale la pena, que trabaja duro y que quiere seguir adelante, ese va a ser el futuro que vas a tener para ti mismo. Sé constante con lo que quieres en la vida y la vida te lo va a regalar. Pero bueno, eso fue todo. Síganme para más consejos.